Abre tu pecho, hombros para atrás Parece que ha llegado el momento No sé si será hoy, será más tarde, será mañana Pero les cuento que acabo de romper puente Me levanté a eso de las 7 para hacer pipí Y el negro me miraba así raro, ojo a ojo ¿Y qué pasó con el negro? Y me fui a la cama a dormir nuevamente Y eso de las 7 y media Siento como que me estoy orinando en la cama Y yo nunca me he orinado Y veo y había como gotitas de sangre O sea, me está bajando Pero no es que te baje como un balde No, así un montón De a poquito a poquito Así que me puse mi toalla higiénica Y ya estoy cómoda Al principio estaba que mojaba Me cambiaba de ropa interior Pensé que iba a ser poquito Me cambié de ropa interior Y nuevamente volví a mojar Otra ropa interior Y ya decidí ponerme Ahorita Todo ahí a higiénica Estoy llevando al negro Si ya me toca de repente quedarme Este... Voy a pedir a alguien que lo recoja Ya le diste su maletita Su comida también Hoy día nomás que sí le di croquetas Porque pues... Este... No... No va a alcanzar No alcanzó tiempo para cocinarla Justamente ayer en la noche Se acabó su comida casera Y tocaba hoy día hacerle en la mañana Pero como estamos saliendo Pues... Tuvimos que comprar croquetas No estoy sintiendo ningún dolor de espalda Ni nada Simplemente siento la barriga dura Dura, dura, dura Parece que sí ha bajado ya, ¿no amor? Porque puedo meter así mi mano Como me dijeron Si ha bajado Pero les puedo decir que está Muy dura Siento que ya Se me va a reventar Al momento de ver Que rompí fuente en la mañana Y mojé la cama Fue de felicidad pura O sea, incluso hasta grité Y le dije Aunque te estaba dando clase de yoga Y él súper tranquila El bombón Ya, ya Este... Y yo como que de repente va a reaccionar Me ayudó Me dio una truza nueva Y luego ya Es que espérate, espérate Porque cuando me bajó Fue en su primera sesión De 7 de la mañana De 7 de la 8 hasta las 8 Entonces luego Amor Y ahora vamos a ir al hospital No, no, espérate Termino mi clase Ya termino mi clase Y todavía tiene la conchuda Es decir Relájense Cierren los ojos Y ya me reía nada más Pero hay que tomar las cosas con calma Es una de las cosas que he aprendido bastante Antes Pues seguramente me habría desesperado Peleado con mi esposo Pero está bien Así que vámonos Ya todo ya listado He metido Todo, 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 todo Él también Mira, lo puse guapo Pues acasito Ven acá Ven Olerá A ver Sentirá A ver acá Huele la panza de tu mami Miren esta panza Se ve como dura ¿Cierto? Ya, ya Mi amor Aquí ven Huele, huele aquí Huele aquí No mucho Llevamos algo Ya Empiezo a acalorarme Cuchis Mejor me amarro el cabello Está un poquito mojado Pero no importa Y miren Ya me va a entrar la locura Ya Cuchis Miren a este hombre Y saben ¿Qué es lo que me dice? Que igual mañana Si voy a dar a luz Igual mañana Va a dar clases de yoga Está llevando su yoga mata Aquí Mientras tú gritarás dentro ¡Aaah! 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 Apúrate mi amor Estoy mojándome ¿Qué pensará el negro? ¿Que nos vamos de viaje? Negro tranquilo ya No me vayas a estar arañando la panza Hoy en día no salta de día Yo primero Porque el negro se va a salir corriendo No, no, negro Ve que salga Está cerrado la otra puerta ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, negro! ¡Ay, mi amor, vamos! ¿Qué percibes? ¿Que todo va a estar bien? Mire Tiene una carita de Ok, mamá Estoy listo para recibir a Shakti Bueno, bueno No puedo controlar Tengo que comentar A mi mamá Que estamos Yendo por el parto Oye, todavía ni sabemos ¡Oli, boli, boli, babi! ¡Oli, boli, babi! ¡Oli, boli, babi! ¡Oli, boli, babi! ¡Ya hay hospital! ¡Ya hay hospital! ¡Óli, boli, babi! ¡Aye, mamá! Subhe, subhe Mamá, mamá Dile que ya rompí fuente Mamá, hay el toque ¡Ya rompi fuente! ¿Cómo le llamas eso? ah 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 me dice el La hora de que se quede, ¿hace? Hace 2-3 horas Es en que no se quede No se quede, no se quede No se quede ¿Pero? No se quede ¿Pero no se quede? No se quede Como soportable Si se quede, si lo que vamos a hacer lapsión Me la boca está dura Si no se quede Nataly, eres muy fuerte Nataly, eres muy fuerte Que seas valiente para que partas natural No hay esperanza No hay esperanza Estoy aquí pero Al final tienes que soportar el dolor Si No hay esperanza No hay esperanza No hay esperanza No hay esperanza ¿Ok? ¿Dónde está? ¿Qué pasa, chachi? ¿Cuál es la vuelta? ¿Cuál es la vuelta a ti? ¿Ok? ¿Has quedado con mi hermano? Sí, venlo. Vamos a aclararla mucho. ¿Qué es eso? Es un buen día Ahora vamos a ir a ver Ya, mamá Ok, mamá Bye Ok, mamá y a uno se pone sensible yo también, ahorita me voy a llorar yo no sé es un gran día gracias mi amor para todo el esfuerzo llámame en cualquier hora no importa si sea madrugada allá en India es luna llena esto no es falsa alarma como tú estás diciendo porque él todo relajaba no, falsa alarma, te estás orinando y yo, no, yo nunca me he orinado ni por más que he tenido pipí y ahí en la vejiga, siempre como que me he aguantado pero esto ha salido así así, sin sin controlar ni nada sentía que me estaban mojando todas mis piernas bueno vámonos entonces, 30 minutitos para llegar a la clínica y sé que todo va a salir bien, nomás hay que relajarnos voy a poner música de piano para sentirme mucho más tranquila au ay dolores estamos dentro de emergencia ahorita la van a estar en la clínica ¿ya televisaron? ¿qué dijeron? que estoy perdiendo líquidos ¿y la bebita ya va a salir? no, porque no estoy dilatando tengo que estar hospitalizada es el problema que pierdo líquido es como la bebita de un pez y el pez se queda sin agua entonces la idea es que tengo que dilatar de repente me van a inyectar yo siento que la labor de parto va a demorar un día mamá me dijo esto sí, ellos dicen no, ya no te puedes ir ya no puedo irme a mi casa porque estoy perdiendo líquido o sea, tengo que estar hospitalizada allí así que ya pues nos quedaremos aquí llamar a alguien para que el negrito se vaya lo bueno es que trajimos todo lo bueno es que trajimos todo Shakti que viene con toda la actitud así abre la cortina mamita, dame camino quiero salir quiero ver el mundo quiero disfrutar quiero viajar tengo que estar relajada nada más y arriba tengo que empezar a hacer ejercicios para dilatar ahorita nos van a llevar al cuarto nos enseñaron con la pelota y los ejercicios así, así a ver, de nuevo ¿cómo, cómo, cómo? a ver, baile, bailecito ¿cómo vas a hacer? ahorita estoy sintiendo una contracción pero ¿cuánto? a ver, ay, qué duro, baby nos vamos vamos a subir al tercer piso, ¿ya? ya ¿estás listo ya? sí emocionado y listo vas a salir de aquí con una niña en brazos, ¿ah? ya nos salimos dos como verás aquí es mi cuarto esta es la sala de maternidad donde tenemos tres habitaciones y una de ellas es tu aquí está maletito de shopping oficialmente, oficialmente oficialmente pero, baby, qué horarios, ¿ah? porque hace tres, cuatro días estamos alistando tu maleta y ya estamos aquí todo listo y ya aquí voy a dar a luz o sea, de aquí no salgo hasta dar a luz de esta habitación y luego cuando ya nace la niña nos vamos arriba a la sala de hospitalización hospitalización para que recupere tengo que cambiarme una máquina para saber cómo voy con mis contracciones que siento mi barriga ping, ping, siento dura empezó el monitoreo ahí la patrona lista aquí la bebita está todo bien ¿todo bien, no? todo bien todo bien con Shakti y mi amor ¿cómo te sientes ya? a veces un poco nerviosa ¡ay! mira, se está moviendo, ¿no? ¿no lo ves? ¿ahí? ¿sí se siente? me dio una patada nerviosa ansiosa emocionada emocionada que ya no salgo de este cuarto sin mi niña claro que sí ahora es un hecho que vamos a salir con una bebita en nuestra mano sí, ahorita me va a ver si tengo contracciones o no baby, viene otra contracción ¿cómo sabes? porque nos han dicho miren eso es el latido del bebito 130, 140 por ahí y estos son contracciones esa es la contracción, baby sí eso es lo que yo sentí hace dos días ahí sube ¿cuánto te da contracción? ahí sube una olita aquí la patrona lista bebita está bien todo el día me estaba sintiendo te decía en la noche no me dejaba dormir por ese movimiento entonces esas contracciones cuando sientes que tu barriga se aprieta ahí como algo está incrustado pero no era yo imaginaba otra cosa como tipo dolor de arregla eran esporádicos no eran constantes no eran constantes de vez en cuando como ahorita ahora se siente solamente se pone dura mi barriga miren la máquina está anotando básicamente ellos quieren ver a qué número está de dilatación ¿cierto? así algo así ¿no? no ¿cuántas contracciones tengo? ahí ya durante 20 minutos porque como ya está perdiendo el líquido van a inducir si no es suficiente algo así ¿no? sí o sí en 30 minutos me van a inducir ¿sí o sí te van a inducir? sí o sí pero si no necesita no no sí o sí me van a inducir dijo el doctor en 30 minutos ya y luego voy a tener que moverme hacia mi pelotita hacia mis ejercicios saltar todo tu fuerza tienes que mostrar hoy día ya tú puedes tú puedes que no es lo que le pasa y todo a los mililitros claro y 24 en este en MLG tienes que ir revisando porque en cada movimiento que que hace porque a veces se mordillada se pone de frente oficialmente me están induciendo porque estoy tomando líquido escucha mi corazoncito exacto me pusieron aquí esta intradonosa me están inyectando oxitocina voy a esperar 40 minutos para ver si empiezo a tener contracciones más seguidas en realidad si tengo porque me pusieron una maquinita en la panza ahorita también lo tengo como tipo una cardiografía y ahí tú podías verlo cuando tienes una contracción sube como una montañita pues resulta que tenía contracciones desde ayer en la noche yo no pensé que esa incomodidad eran contracciones no son tan dolorosas pero si como que te apreta algo y se siente muy incómodo así que cuando la chica miraba la pantalla decía ay tienes una contracción y yo sentía ah eso es una contracción bueno vamos a ver esto es necesario porque estoy corriendo líquido y para evitar infecciones luego de esto me van a poner algunos antibióticos y a esperar nada más pues a esperar tengo hambre también me van a dar mi almuerzo ahorita ya que horas se van bueno me han justo aquí casi no sé ni me entiendo pero si me da hambre ahorita mi barrio está en azonado otra cosa es que Ankit se fue a dejar al elinche con un amigo lo bueno es que en la mañana pues salí con todas sus cositas con su comida con su mochilita estaba preocupada en realidad al principio pero bueno ya se solucionó y seguramente llega ahí 40 minutos y me dice no no creo que 40 minutos más caía anda tranquilo nada más hasta que se mueve miren que fuerte suena eso y ahora si estoy lista tengo buen patrón de contracciones este cerrito es una contracción así se ve simétrico siento las contracciones un poquito más fuerte sí pero son como tipo dolor ahora sí de regla hasta ahora tolerable veamos son las casi 5 y bueno primero me voy a alimentar con una masa morrita que es sabor anís estoy esperando mi bombonchín llegó el papá llegó ¿estás cansado ya? cansado de la vida estoy esperando cansado de esperanza que me venga mi Shakti estoy con un poquito de contracciones pero tengo que dilatar ahora te acuerdas los ejercicios los ejercicios te acuerdas para dilatar ahora tengo que hacer en el aire Yo recuerdo uno que vi en Ries, el hombre que tiene que salir así, sentarse y salir ahí. Esto sí recuerdo, vamos a hacer este Ries. Y uno foto por foto así, tic, 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 tic. Vamos a grabar nuestro Ries. Tengo que empezar a hacer. Oye, sí, ¿no? Sí. Quiere grabar su Ries, dice. Nuestro Ries con sueño. Todo nuestro embarazo en el mundo hemos grabado de Inichi. Ya. También estoy con mis ejercicios. ¿Qué cosa ahí? Ay, comido. Cantidad de mis enabres. Inichi, Inichi. Ay, por favor. Pero que bien. Todo tosteado. Eso ni tu sueño te va a gustar. Puele la brasa. ¿Tú qué quieres? No, no, no. Tengo hambre. Yo te doy, yo te doy. Empezamos con sopita, ¿ya? Empezamos con sopita calientita y eso lo tapamos para que no se enfríe. Te saco. Yo comí. No me va a dar a comer. A ver. Yo comí bien. Ay, míralo ya. Tenemos para rato, Mora. Son las cinco y cuarenta. El doctor me dijo, para rato, siquiera seis, siete, ocho, diez horas. ¿Para comer? Para empezar. ¿Qué verdad? El show. Y pedimos delivery. Vamos a disfrutar nuestro estadía aquí. Ahora sí, sin límites. Como si estaría en un hotel de cinco estrellas. Claro. No de cinco estrellas, pero ya, como estaríamos de vacaciones, ¿ya? Vamos a disfrutar. De huevo. Vamos a pensar así, sin reglas, te he permitido para hoy día, come todo lo que quieras, ¿ya? A ver, ven. Tienes tanta hambre que te da intensidad. Muy poquito la cuchara, quiero un cucharon ahora. Ah, pero esta no es para sopa igual, te dieron esta. ¿Hay papel higiénico? Sí. Y este te limpio tu boca, mi amor. Te han hinchado. Agárralo. Un poquito de... Ay, baby. Se acabó el embarazo y no hicimos nuestro ril que yo poniendo calabaza. Ay. La calabaza está pudriendo. Esperándonos ahí en rincón de la cocina. Los máximos somos nosotros. Ay. Aquí hay otra. ¿Es un poco más? Pasamos bien. ¿De qué?